Música Dime un segundito por favor ¿Qué pasa? ¿No pasaste elecciones? No, no sé, no sé qué pasa No, un fernet antes ¿Un fernet? Uy, cagás con el fernet Estamos en fútbol Vos, esperate Muchas gracias Vos, esperate ¿Y qué hace? Que no te vea tu viejo Uy, seis mil personas miran esto Esperá Caballero, termina si puede entrar porque me complica el control Sí, sí, sí ¿La parte de la angostia? Sí Sí La parte de la angostia la vas a poner acá Sí Ave María, madre de Dios Vas a soplar fuerte Esperame un poco ¿Para que yo te diga? Sí Le va a poner la pipeta ¿No? Acaba de poner la pipeta Para que sople Esperame un momento Como un momento trascendental Hay que entrar a abrir la tienda El hombre se está jugando Un fernet con la comida Un fernet con la comida A 0,80 O sea que hay que poder bajar ¿Tenéis 6? Sí, claro Bueno caballero por favor Un minuto Un minuto Un minuto ¿Estás? Gracias Esperame viejo Te salvaste viejo Podés decir al pueblo que vos no sos borrachino No, yo no soy borracho Muy bien viejo Muy bien 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 ¿Qué tal chicas? Sí ¿Viendo Atlanta? Sí 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 Diego ¿Venís siempre a ver Atlanta? Sí Sí ¿Se han dicho Atlanta? Sí ¿Cuál es tu nombre? Verónica Verónica ¿El tuyo? La arena ¿El tuyo? Gracias Bueno, gracias ¿Quién? ¿Tu hija? Mi hija soy Ay, pero mirá que linda ¿Cómo se llama? La semana de vida Mira, de ver Atlanta ¿Qué? ¿Se llama Sol? Soe ¿Soe? Ah, pero es un Soe, eh Es un Sol ¿Venís con ganas hoy? Con todas las ganas como siempre ¿Y qué te parece el partido con la Sargenta? Muy mal Un partido muy mal jugado Demasiado mal jugado Bueno, pero estuviste cómodamente sentado en la decisión, ¿no? No, estuve trabajando así que... Pero bueno, después lo pude ver un poco Bueno, Sebastián, suerte Soy toda cara para usted Bueno, esta cordobesa es la mamá y la suegra del AVE Exactamente, sí señor Y vino acá a ver al yerno, ¿no? Más vale que sí Re contenta estoy Dígame, ¿qué opina el yerno? La verdad, eh Una maravilla ¿Una maravilla? Una maravilla, un ser maravilloso Muy bueno, Abel Bueno, hoy le dio una satisfacción con el gol Exactamente Un maravilla enorme ¿Cuánto hace que están casados? Eh... Siete meses Siete meses, miren Siete meses, sí Así que espera ser abuela usted Ya soy abuela Ya es abuela, pero ahora... Ya es de mi otra hija, sí Ya espero también con ellos ser abuela ¿Dónde vive? En Laguna Larga, provincia de Córdoba ¿Qué es? ¿Una zona serrana o una zona...? Un pueblo, un pueblo Estamos cincuenta kilómetros de la ciudad de Córdoba Ah, está cincuenta kilómetros de la ciudad de Córdoba Sí, cincuenta kilómetros, sí Bueno, ¿y viene seguido acá a ver a la hija? Sí, cada tanto vengo Re contenta estoy Muy lindo Le agradecemos mucho Bueno Eh... Es tan linda como la hija, eh Gracias, muchas gracias Bueno, y que tenga mucha suerte acá en Buenos Aires, eh Igualmente, ha sido un placer conocerlo Y la felicito por su hija, eh Gracias Gracias, todo corazón Gracias, hasta luego Lucas Partido tranquilo, ¿no? Un poquito ahí, hay las perezas a... A lo último A lo último, ¿no? Sí, muy tranquilo Pero mire que yo tenía un dato que hoy debutaba usted acá en la divisional No, no, en 2007 dos partidos 2007... Ronda de Bebé Sarmiento y... Ah, bueno, pero poquitos partidos, ¿sí? Sí, no, tercero Este es el tercer partido Sí Y bueno, casi, casi, podríamos decir que casi virgen en el... Más o menos En la vez, sí En la vez, sí En la cena, tengo cinco años, sí ¿Y cómo le fue hoy, bien? Bien, tranquilo Sí, sí Sí Y supo... El arquero de ellos estuvo bien, porque en el momento que estaban discutiendo Tiró la pelota y se armó enseguida a juego, ¿no? Sí, sí, sí Sí, porque traté de acelerarlo para que no, 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 siga el conflicto ahí Y sacó y bueno, sí, sí, sí Bueno, Sentimento hoy me lo agradece mucho, muy amable, eh Y que sea muchos partidos, eh Gracias Gracias a todos Gracias a todos